Muy bien, pues estamos ya en el segundo bloque de este programa último de la semana. No se espante usted, señor, no se espante. Ahí está la soberbia, ahí está la soberbia. Bueno, ya está usted viendo a don Alberto Peralta, que nos va a platicar acerca de un tema que nunca nos ha gustado, que está vinculado a los impuestos. ¿Es correcto, Beto? Bueno, a los impuestos y al ejército mexicano, ahorita que está tan en boga, ¿verdad? Por cierto, no vienen los likes de guacamaya, no es de ahí el dato. Pero incide, incide directamente. Y además, eso no quiere decir que hay que descalificar a las guacamayas. No, 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 no. Eso, no. No, al contrario, sí estoy diciendo que la fue, que no es lo único que hay. Sí, 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 sí. Que no es lo único que hay. Eso es, exacto. No, no. Pero déjame, Beto, por favor, agradecer a quien hace posible que estemos aquí ya cumpliendo un año, el próximo mes, un año. Bendito sea Dios. Gracias, Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz. Por cierto, hablé con él hace rato. Es un genio, es un genio. Después te lo platico en privado porque también es méndigo, también es méndigo como tú. En fin, gracias, sí, señor. A Gerardo Navarro y Banqueras y Conexiones de Puebla. Gracias a Sarquís Mena, de Huelden, Odontotecnia Avanzada. A Rodrigo Álvarez, de Casa Reina y el Mezcal Promesa. A Blanca Peralta, de Plaza Dorada. A Andrea Higartúa, de Natural Ice. A Elizabeth Castro, de Honco Boutique Rosario. A Jorge Espina, de la Hacienda San José Actipan. A Alfonso Gómez Quintanar, del Hotel Holiday Inn Finza. A Ángel del Castillo, de Flor de Aloe. Y a María García, de Publixi. ¿Cómo estás, Beto? Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Aquí está tu asistido, tu asignadora Higartúa, supongo que pariente de Villalón. Este, porque su pariente, no sé cuál, que en qué grado, don Ignacio Higartúa, fue una gran figura, el creador de la Academia Mexicana de Derecho Bursátil. Mira, y el apellido no es tan común como un Pérez, que puedes decir, no, pues este, de esos hay cientos. Sí, son de la región, son de la región de Michoacán, ¿no? Son de Michoacán ellos. Entonces comí recientemente con su pariente, con, 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 bueno, él es ya este Villalón, Villalón Naxquer, pero el papá, el notario era Villalón Higartúa. Y este, pues bueno, pues sí. No sé, se lo voy a preguntar a Andrea, y más que nada a su padre, el doctor Jaime Higartúa, que es un científico. Es el oftalmólogo, el oftalmólogo. No, no, ya me confirmó que son parientes, ya me dijo que yo como soy chismoso que me sé toda la historia de su pariente. Pero bueno. Espero que la mía no la sepas, porque este, si te invitan a un programa, lo vas a divulgar. Bueno, sí. No, pero no, es gente muy respetable de muchas generaciones atrás. Sí, pero yo hablo de mí. Bueno. Si conocieras mi historia. Ah, no, no, bueno, si quieres platico la mía. Yo no platico la mía entonces, pero bueno. Venga, Beto, oye, un tema, pues más que relevante, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Bueno, lo que pasa es que era una antigua nota la de la destitución de Horacio Aguilar como notario, la mejor dicho, la cancelación de patente, para decirlo con precisión, que hoy por hoy está siendo restituida por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pero, ¿de dónde es notario o hasta dónde fue notario Horacio Aguilar? Horacio Aguilar, recuerde, sí, hasta el 2020, por andar zarandeando a la señora, a la muy joven esposa. No tengo nada en contra que la gente se divierta con jovencitos, pero que se la crean, sí, es muy ridículo, es muy terrible. Habla de un problema ya psicológico. Pero, ¿y notario de qué ciudad? De Naucalpan, en el Estado de México. Y este, sí, el famoso escándalo, que además el escándalo más allá de, a lo mejor se ha exagerado mucho esto de la perspectiva de género, no por lo que tiene de fondo social, sino por la imagen, ¿no? No, de fondo sí es muy grave el problema, la falta de perspectiva social, de género, perdón. Hubo un conflicto en Córdoba, ¿por qué es sobrino de Luis María Aguilar? Entonces, la verdad, la verdad es que yo le tengo, yo conozco desde hace muchos años a Arturo Saldívar, fue de hecho mi maestro, fue la vieja con ausencia de otras épocas, yo le voy a Arturo Saldívar, pero independientemente de sus convicciones, también lo utilizó para sacudirse a la corte, es un grillero en la corte, a mi fuente, que no voy a decir quién es, porque sería mental de Arlox, y le dije, mira, yo la corte no creo, pero no creo desde Manuel de la Peñiteña, ¿eh? O sea, desde 1824. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Sí tenían una sacudida ahí terrible de conflictos, o sea, quizás lo sancionaron por mala moneda, más que por razones legítimas, aunque la causa era muy legítima. Y ganó el amparo, ganó el amparo porque, con una argumentación, aquí la traigo, muy interesante porque creo que es válida, salvo un parrafito. El parrafito es genial, ¿eh? Dice, el Tribunal Interamericano nos obliga a tener perspectiva de género. Pero no la zarandió como notario. ¿Cierto? No, pues sí, será cierto. Sí, sí, sí. Sí, pero no tiene cuate. Sí, es una... Bueno, es una... Eso, eso, es... Bueno, eso no era lo importante, lo importante... Bueno, sí es importante, ¿cómo de que no? Pero lo interesante es que ahí se descubrió que también tenía otras agravantes que se hizo como notario, que es robarse los impuestos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de la Defensa Nacional asignó los recursos correspondientes. No, ignoro si haya sido administrativamente la Sedena o la empresa de participación hacia tal mayoritaria adscrita a la Sedena. Yo creo que por razones administrativas y de contables, yo creo que debe haber sido las que el organismo... No, no es el organismo, es empresa de participación a tal mayoritaria. Le asignó los recursos para los impuestos traslativos de dominio y no aparecieron por ningún lado. El señor quiso litigar muy inteligentemente porque tenía parcialmente razón, aunque ya me hicieron ver unos detallitos, porque los inmuebles destinados a un servicio público no causan los impuestos locales. Por disposición del 132 de la Constitución y de la Ley de Bienes Nacionales. Claro, ya me hicieron ver de Aguascalientes, ese sí puedo decir quién, no hay bronca, que eso tiene la excepción de que lo autorice la legislatura local. Y el Código Fiscal del Estado de México no exenta el impuesto de traslativo de dominio, así que no iba a ganar. Pero en este caso, Beto, estos impuestos que correspondería pagar a los ayuntamientos los retuvo y no los pagó. Primero, ¿de cuánto estás hablando? No, no, no sé los montos, pero imagínate, son 25 predios, son tres municipios, unos son 25 parcelas. ¿Multimillonarios? En el otro se señalan en Tecámac, no en Tecámac, no en Nexlan, señalan, incluso ahí señalo el número de parcela conforme a la pantalla de la Tesoría Fiscal Municipal, señalo los datos. En montos no lo sé, hay mucho dinero. Sé que la Sedena, originalmente quería negociar con la Sedena, porque la Sedena sí presentó la denuncia correspondiente y sí fue, sé que fue la Secretaría de Defensa Nacional y no la parestatal. ¿Pero se puede ser tan torpe para atreverse a hacer un manejo de esta magnitud con estas instancias? No hacía tanta torpeza, porque te voy a decir una cosa, sí dice el 132 que se rigen por ley de la Constitución, que los inmuebles destinados a un servicio se rigen por ley federal y por lo tanto no están exentos de los impuestos. Estarían por principio de cuentas exentos de los impuestos locales. Quiso litigar en ese sentido. Ya me hicieron ver otra fuente distinta que no era tan ganable el asunto como él creía, porque sí se requiere la autorización de la legislatura local y el Código Fiscal del Estado de México no exente el impuesto. Pero bueno, quería litigarlo por ahí. Quería litigarlo ya estando suspendido de la patente notarial, lo cual le daba, se llama falta de legitimidad procesal. Atribuciones que no le corresponden. Pero se estampa, decirlo en términos, así que es muy correcto. Así que lo más probable, pero además no solo es eso, sino bueno. Lo interesante es que la Sedena presentó una denuncia, terminó pagando ella a través de otro notario los impuestos correspondientes y eso sí se cometió en el ejercicio de la función notarial, ahí sí no hay de que la zarandió fuera de... Sí, sí, sí. Pero además está bonito, porque hay que recordar una cosa, que así como dijimos que es sobrino de Luis María Aguilar, era apoderado de Norberto Rivera, no de Norberto Rivera, de la diócesis de la Ciudad de México, cuando el gobierno episcopal, para decir también con premios muy precisos, cuando el gobierno episcopal correspondía al cardenal primado. Aquí hay muchas cosas de fondo, hay que recordar que en 2018 el cardenal primado fue víctima de un atentado. En su casa se señaló en la prensa de la época que el perpetrante iba vestido de militar. Los mal pensados podemos concluir que se iba vestido de militar porque lo era, ¿no? Por principio de cuenta, salvo prueba en contrario, pero es lo primero que pensarías. Así que hay una serie de intríngulis aquí terribles, ¿eh? Porque además, pues, el purpurado en cuestión está siendo objeto de pesquisas del FBI. Sí, más Norberto Rivera Carrera. Así que lo más probable, si no lo sé, a eso sí estoy atando cabos y no tengo los datos. Lo demás sí tengo los datos, hasta del número de parcelas. De eso no tengo los datos, pero atando cabos, lo más probable es que el apoderado legal vaya a salir a relucir en las pesquisas del FBI, ¿no? Bueno, pero no lo sabemos, deducimos que vaya a estar. No lo sabemos en forma positiva, pero... Se necesitaba ser un niño de cuatro años para no intuirlo. Exacto. Pues sí, pero siempre, siempre. Lo que pasa es que estos son datos muy delicados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y lo cual no quiere decir que uno no sea idiota. Es que no te comprometes a decir que no, no, no es que no me compromete y que no lo intuya o que no lo piense, o que no lo crea o que no tenga la certeza. Es que no tengo las pruebas. Sí, claro. Sí, obvio, ¿no? Este asunto, Beto, ¿cuándo trascendió? Porque trascendió, además, al nivel de ustedes, los especialistas, pero para la sociedad en su conjunto... No, no ha trascendido, perdón. Modestia aparte, bueno, bueno, lo de cuando, al 2020, cuando sacaron yo a la señora, que lo acaban de restaurar, pues de restablecer, no, ya, modestiamente, esto es primicia. Y que tiene el problema de los impuestos, esto es primicia. ¿A eso me refiero? ¿A eso me refiero? Estos son primicia, que yo conseguí por ahí en las fuentes, y que, bueno, me detigué, no estaba tratando de aguantar, pero precisamente la agresión que sufrió el ejército, no, es que... Ah, no, y la reciente muerte, la reciente muerte del abogado Hernández Alcocer, ¿no? ¿El otro? Porque es que... ¿Con otra novia o Alcocer? Ese es un problema, es que yo, si oye choteo, si oye choteo, una cosa es que en algún momento, de momento, se divierta alguien con una jovencita, cuando la jovencita también quiere divertirse, y otra cosa... Pero el problema psicológico de querer restablecer una familia, es que ya van varias, no solo es el notario en cuestión, no solo es el abogado que murió, es el hijo de Abascal, cuya esposa, porque ya, bueno, es esposa, porque ahora hasta las familias de la congregación cumplió décimo, se divorcian, eso ya es, lo acusa de amenaza de muerte, yo no lo acusé, lo acusé, lo acusé, entonces parece que ya en torno a toda la teje-maneje que se ha dado en torno, pues al cardenal primado y al extinto Onésimo Cepeda, hay una serie de intríngoles terribles, y el apunto de Anéxol, yo lo dije desde 2018, siempre he creído yo, eso he creído yo, no puedo decir si yo aquí lo pruebo, no, es algo que yo creo, alguien puede decirme, bueno, lo que tú creas te importa a ti, y lo cual efectivamente es verdad, pero bueno, lo que yo creo es que estuvo en el proyecto de la capellanía del ejército, que se hizo durante el calderonato, porque yo le dije, qué horror, bueno, pues quién sabe, ya llevamos mucho tiempo de horror, este, eh, eh, cuando se estableció aquello de la capellanía del ejército en aquella época de la guerra contra el marco, no sé por qué se declara un estatuto militar contra un problema criminal, no entiendo, eh, nunca lo he entendido, John Kerry tampoco lo entendió respecto a las torres gemelas, también dijo que fue un error, John Kerry, no sé otras personas, este, eh, y que ahí se tejieron cosas terribles, en esa famosa capellanía, en donde están estas personas, ¿no?, están estos sujetos, con una historia muy antigua, ¿no?, y bueno, no, si es, la verdad se ha dicho, sin ánimo de querer, este, adornarse, además, es una primicia, es una primicia. ¿Y si te tienes que adornar? No, bueno, pues no por casualidad. Pero es que hay que caer en el huevo. Sí, pero hay que ubicarte también, uno tiene primicias muchas veces por casualidad en la vida. Por lo que sea. No, no, está, está bien, está bien tu... Una vez que tiene uno mera primicia, por mera casualidad en la vida, más que por mérito personal, ¿verdad? Pero bueno, sí es una primicia. Las casualidades en la vida acompañan al mérito personal, normalmente. Sí, sí, pero no nada más, eh. No, de acuerdo, de acuerdo. Alberto, déjeme hacer un punto y aparte, y preguntar tu opinión como experto en el área jurídico-legal, ¿qué opinión te merece esta reforma que acaba de aprobar el Congreso del Estado a la iniciativa del Ejecutivo que mandó sobre la reforma del Poder Judicial? No la conozco, eh. La verdad es que eso es una cosa que tengo pendiente. De entrada, sí me llama la atención que, mira, el artículo 116 de la Constitución, originalmente estaba en el 115, allá un constitucionalista de mediados del siglo, don Manuel Herrera y Lazo, le decía inhibiciones, decía son atemperamientos a la legislatura local, para que la legislatura local establezca su disposición constitucional local. Con Miguel de la Madrid en el 83, si mal no recuerdo, dejó de ser mera atemperación y se convirtieron en obligación. Ustedes, en legislatura, se rigen por el 116. No tienes margen de maniobra. De hecho, por ejemplo, pues con todo respeto, mira, aquí estaba mi cuate, el hoy suplente de Monreal, Alejandro Rojas, yo siempre le dije, mira, lo que menos necesita la Ciudad de México es una constitución, eh. Por lo que a lo mejor hace una constitución, no necesita un constituyente. Es una exposición reglamentaria. Y así lo hicieron. Por eso, es una exposición reglamentaria. ¿Por qué? ¿A qué quiero llevar todo esto? Que el 116 para los tribunales locales prevé dos instancias, no una tercera, por aquello de la sala constitucional. Ignoro, ignoro si esta sala constitucional forme parte de la misma tribunal superior. Como sucede en la constitución de Venezuela, eh. Sí, no, para que no estén fregando. Como sucede en la cuestión de Venezuela. Una rara similitud. Bueno, ok. Que suelmen. No, porque yo creo que les da urticaria, bueno, pues. Pues que se rasquen. Bueno, por cierto, me acabo de invitar, tuve en la bajada. Bueno, no en la bajada, no, en la sede del embajador. Bueno, el 30, la Ciudad de México es un infierno. Un 30, viernes, la Ciudad de México es un infierno. Sí, pero es lo que pasa. Entonces, de entrada, si es una tercera instancia, yo creo que eso sería una inconstitucionalidad. Así a nivel general teórico, no conozco el dictamen. Eso es lo que me llama la atención en primer término. Ahora, yo siempre había creído, o considerado, o propuesto, que si era necesaria una tercera instancia, en contravención al 116, por un tribunal de casación a la europea. ¿Mejoras una casación? ¿Qué es una casación? La casación es después de la apelación. La apelación B es revisión de la tribunal de instancia, de primera instancia, en situaciones de hecho y de derecho. Y la casación solo es de derecho para uniformar el derecho en una entidad determinada. Esto que acaba... Mejora una casación. Porque uno de los argumentos que pasaron y que hizo el Ejecutivo del Estado es para evitar que se vayan las impugnaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se las echen abajo, como fue el caso de la ley del notariado, que está en la ley. A ver, eso no va a poder ser por una razón, porque sí, constitucionalmente, a la que le corresponde en última instancia, revisar la Constitución al Poder Judicial Federal. En todo caso, esta tribunal constitucional, que yo lo que veo es el carácter de tercera instancia, sí violaría el 116, sí es tal. Si no, si se inspiraron en la Constitución bolivariana, ahí sí, yo no tengo la culpa. Pues yo también voto el pan a favor, por aquello de que les da urticaria. ¿Les da urticaria o les recuerda a don Álvaro Obregón con los cañonazos? Bueno, por eso, también puede ser. Sí puede ser. Independientemente de eso, sí tendrá que haber revisión finalmente del Poder Judicial de la Federación. Y el otro punto, porque yo no soy lego en derecho. Yo conozco el dictamen, estoy hablando de... Sí, 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 pero usted conoce, pero el otro tema que nos llama mucho la atención periodísticamente es que ahora el Tribunal Superior de Justicia o el Poder Legislativo es el que va a mandar sobre el Poder Judicial. Ah, eso sí, no lo sé. Sí, ya está ahora. Los diputados son los que van a poder enmendarle la plana al Poder Judicial. Pues, bueno, eso es más de eso, no, eso sería británico. En la Cámara de los Lores y demás, pero bueno, no hay, si no desconozco el dictamen como esté, no quiero opinar de lo que no sé, pero supongo que además tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, eso está bien para los tribunales en España, ¿no? Yo no fui aquí porque andan queriendo se fusilar. Ya son tres poderes. Beto, Gerardo, yo le voy a sugerir a usted, don Gerardo, que le haga una consulta profesional, lo vaya usted a ver a su despacho. Espéreme, espéreme, porque ya lo sacó usted, ya se está terminando el tiempo y ya lo sacó usted del tema fundamental. Yo desconocía, no, pero es que este es un tema también fundamental. Pero el tema fundamental... Ambos son importantes y ojalá en la próxima ocasión que venga ya usted echa de un clavado ese tema, y tiene razón llevarlo, porque es un tema igual de vital y toral, por favor. Yo pensé que en el dado caso la pregunta complementaria estaba en el ataque cibernético al ejército, ¿no? Que ese es otro tema. Que ese es muy importante, que ese es muy importante, yo no lo aplaudo, no me entusiasma. Siempre he creído que se convirtió en sagrada palabra la transparencia, la transparencia es donde va, donde no va, no. Y yo sí creo que el Estado no es una institución fabril, su principal criterio no es la funcionalidad, es la seguridad. Y la seguridad muchas veces tiene la secrecía militar. Obligada, además. Entonces, un ataque que divulga la secrecía militar es delicadísimo. Es terrible, se apensó en la oposición mexicana, para empezar, no creo que tenga esa dimensión. Ese, hay que ubicarlo, yo creo que en el ambiente en el que estamos, que es de guerra mundial. Como parte de la guerra mundial que estamos viviendo, porque además también se pasó con el ejército de Chile, con el de Colombia. Y creo que tiene repercusiones muy graves. De hecho, para efecto de política interna, de entrada ya complicó la asociación presidencial. Yo creo que la oposición no tiene con qué pelearle al régimen actual. ¿La qué? ¿La oposición? ¿Cuál oposición? No existe, no tiene con qué pelearle. Bueno, es que también confunden la política con el mercado técnico. En realidad, tiene el caca. Ok, bueno, sí, díganle el caca. Ok, y dónde están los inauguradores en tribuna, y dónde están las propuestas. Bueno, en fin, no, 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 pero independientemente de que a pesar de que sigues haciendo la realidad, la asociación presidencial ya se complicó, ya no es lo terza que estaban pensando que iba a ser. Puede ser tan complicada, bueno, más, porque estamos en escenario de guerra mundial, tan complicada como la que se dio con Miguel de la Madrid, o con Salinas, o con Díaz Ordaz, o puede tener, hay que prever una situación así fácilmente, en el horizonte cercano, ¿no? Ya inmediato. Alberto, ¿ya entró Estados Unidos en este juego de que quizás sea uno, digo, quizás sea uno de los que logró penetrar a través de su jaque? Pero Estados Unidos, ¿por qué pensamos? Para doblar al observador. Agencias del Departamento de Estado, bueno, es un agente norteamericano. Agencias, figuras contrarias a las agencias norteamericanas también juegan. Sí, claro. Conocimos los norteamericanos, ¿y qué norteamericanos? Es que los intereses son muy diversos en función de los protagonistas. No lo creo, pero hay que tenerlo en el radar. A lo mejor fueron los rusos. No lo tengo, no lo creo, pero en un análisis de radar es quién es esta jugada. Sí, no puedes eliminar esa posibilidad. No, no, claro, los chinos, bueno, no sé, está, está, ¿cómo los chinos y los rusos lo van a dar a Loreal que está en la... Bueno, porque es el que va a fregar, eso no te vas a meter en esas, esos son broncas de allá internas. Claro, claro, localizados a Pérez Muñoz. Tampoco lo que han sido ellos, pero en el escenario de análisis, ¿quiénes fueron? Bueno, en un escenario de guerra mundial, pues los que están jugando en la CPNS. Oye, Beto, la sucesión presidencial, como bien lo señales, aparentemente estaba cantada para Morena, pero esto... No, yo creo que sigue para Morena. Sigue, pero no igual. Pero no igual. A eso me refiero, a eso me refiero. Esto les viene a complicar el panorama. Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso estoy señalando, la asociación de Díaz Ordaz también fue para el PRI. Ah, nada más que en medio hubo el suceso de Patelolco, ¿no? La asociación de Salinas también fue para el PRI. Ah, nada más que en medio, la asociación de Miguel de la Madre también fue para el PRI. Pero en medio surgió la corriente democrática. Sí, sí, claro, aquí yo creo que... La asociación no tiene con qué. A ver, no tiene con qué, pero este cambio de panorama podría abrirle alguna posibilidad. Bueno, es que ya de los diversos escenarios, ese sería un escenario, porque habría un escenario cuál podría ser. Que se vaya a Montreal, que eventualmente no sea el candidato Marcelo Ebrard y se vayan juntos y que entonces le sume... Ahí, 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 bajo escenario sí. Puede ser. Así es, así es. O puede ser que no, puede ser que este... Bueno, el que parecía el fiel de la balanza, entre unos y otros, que era este... ¿Dónde han de gusto? ...de gobernación. Los cables no lo están dejando nada bien parado. Curiosamente, bueno, yo estuve el sábado en una comida, en una comida en Cuernavaca, y para mi sorpresa, la diputada que llevó, fue con el alcalde, que es un señor del PAC, porque yo muy bien, para que no vean que yo siempre ando fregando, este, y una diputada del PT, que ahora salió en los cables, que junto con el procurador andaba en la... Bueno, es que... Oye, por cierto, independientemente de la comida, te la pasaste muy bien en Cuernavaca. Sí, me la pasé muy bien en Cuernavaca, y también, sí, también en las lomas, ¿sabes? El día anterior, lo que pasa es que sí, fue una friega ir a la embajada, y luego, bueno, en fin, porque la Ciudad de México estaba infernal un viernes 30. Este, sí, 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 sí. Pero bueno, si salió a relucir, ya, ¿a dónde va uno a comer? Salen en los cables, y vean aquí uno, ¿para qué esas cosas tan importantes? ¿Dónde va uno, que no es más que un pobre silvestre, campesino? Bueno, un hombre silvestre y modesto, pues quiere decir que ya los cables están llegando hasta los hombres silvestres y modestos, ¿no? Por supuesto, ni más ni menos. ¿Con qué terminas? Hay una situación muy delicada, y una delicada que afecta directamente el buen nombre del ejército mexicano, y el patrimonio, ¿eh? Porque tuvo que pagar dos veces por unos impuestos. Entonces, dos veces por unos impuestos, y creo que no es un momento muy, muy... ¿El más adecuado? Todo, yo es una institución que yo le tengo especial afecto. ¿Y respeto, sí? Pues bueno, yo... O se le respetaba las cosas, claro, pero eso según es. Pero para mí es muy entrañable. Sí, para mí es muy entrañable, por si alguien cree que me gusta fregarlos, no. Bueno, en lo personal, muchos sí, pero... Dependiendo... Sí, pero como institución es una institución que... Claro, 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 claro. Pues durante muchos años ha sido la institución que mayor credibilidad y prestigio ha tenido en este nuestro México... Y repito la palabra, respeto a la institución. Nada más que ahora se le ha perdido. En términos generales, yo prefiero al gobierno que a la oposición, no voy a decir muy claro. Pero francamente, yo con la militarización siempre estuve en contra. Y no voy a cambiar. No se puede ni se debe, claro. Bueno, pero el señor presidente sí cambió, cambió de opinión. Sí, 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 sí. Entiendo que en plena guerra mundial... Bueno, nunca he creído yo que los mercachifres sean los importantes en ninguna sociedad. La sociedad la dirige quien sabe escribir, quien sabe usar armas. Pero bueno, ese es otro... Porque los ochentas y los noventas dijeron muchas estupideces. Pero bueno, independientemente de eso, sí creo que tengan que tener un peso determinado. No creo que tengan. Es que en una situación de guerra mundial tienden a tener un peso determinado en todas las sociedades. En todo el mundo. Pero de eso a que tengan la carta abierta legal a un régimen de carácter militarista, yo no puedo estar de acuerdo. Es un extremo que además ha demostrado ser peligrosísimo en cualquier parte del mundo. Alguien y en China. Y que además ya lo superamos. Bueno, mira, el régimen civil mexicano siempre fue muy peculiar. Estaba recordándola porque vi de nuevo la película La Sombra del Cabrillo. El general Agustino Lachea fue presidente del PRI como partido de gobierno con Ruiz Cortés. Además. De 58 al 58. Y del 58 al 54, secretario de la Defensa Nacional. O sea, el régimen civil... El civilismo mexicano siempre fue muy peculiar. Disfrazado. Muy peculiar. Pero bueno, en fin. Beto, como siempre, invítanos a Cuernavaca. Vamos. Si quieres, no nos lleves a tu comida con estos altos personajes. No, ¿cuál es el saltos? Ni a la volcana. Pero el tren que habla de la invitación, sí tienes. Y por cierto, el martes vamos a hacer una comida en honor, no en honor, en respaldo a Cara Castillo. Claro, claro. Ya están invitados. Sí. Ya están preparándose. No es en contra de, ni es por reclamar nada. Es el respaldo a. Sí. Lo que pasa es que ese respaldo a lleva implícito un rechazo a la política gubernamental. No va a haber declaraciones, no va a haber declaraciones. La declaración es la comida misma. Ah, mira. Que creo que... Está bien, ya está. Entonces ahí sí hay una invitación. Va. Gracias, Beto. No va de nada. Que tengas espléndido fin de semana. Mira, ¿qué tal tenemos hoy acomodada la agenda? Ah, no, muy bien. Por un lado estamos agradeciendo a Beto Peralta. Es que ya llegó el señor cronista de Teperaca, don Francisco Jiménez Villa. Gracias. Aunque si no trajo las galletitas, que ni pase, ¿eh? Qué bueno que ya lo escuchó de irme a vos para que al rato nos acompañe el suelo y la rechazo. Venga, vamos a una breve pausa. Regresamos con Paco Jiménez Villa. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental. Gracias.